Prepara tu kit de emergencia y enfrenta cualquier suceso inesperado. Ten a la mano una mochila que guarde, los documentos importantes para la familia, suficiente comida y agua, al menos para tres días, una radio, linternas, cerillos, un celular con batería extra y cobertores, un registro del tipo sanguíneo de toda la familia y un directorio con teléfonos y direcciones, material de curación como alcohol, jabón antibacterial, algodón, vendas, tijeras y gotero, así como una lista de alergias de cada miembro de la familia y un manual de primeros auxilios. Deja tu mochila y tu botiquín al alcance de tu mano y duerme tranquilo. Ahora sí, estás listo para enfrentar cualquier emergencia.